Paparaba, papá Paparaba, papá Paparaba, papá Paparaba, papá Paparaba, papá Paparaba, papá Creo que no voy a creer Pienso que no voy a pensar ¿De qué sirve de creer en algo? Todo me hace estar en letargo Vivo y no vivo, solo subvivo Muero casi sin pensarlo El tiempo pasa, ¿para qué lamentarlo? Si lo lamentas, es más amargo Todo es una utopía Casi todo es una fantasía Lo que crees bueno no compensa Y lo malo se colopa en compra y venta Ya no es tiempo de ilusiones Es hora de echarle pantalones Y ganar tu futuro a toda costa Aunque a veces te exploten los garzones Cuando levantas cabeza Solo los pies son los que te pesan Y si le pones cojines Y si le pones cojines Revientas y nunca regresas Todo es una utopía Casi todo es una fantasía Lo que crees bueno no compensa Y lo malo se coloca en compra y venta ¿Por qué bailas solito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo? Un poquito Todo es una utopía Todo es una utopía Casi todo es una fantasía Lo que crees bueno no compensa Y lo malo se coloca en compra y venta 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 Y lo malo se coloca sm whack ¿Por qué bailas solito, mi angelito? Trans hacked